Hoy debatimos en la mesa que me tocó dirigir ciertamente los objetivos de esta naciente Unión Comunera, de verdad el carácter de la claridad política de nuestros compañeros y compañeras de la comuna, entendiendo ese legado del comandante Chávez en función de lo que el país está viviendo. Por eso decimos que bueno, frente a toda esta situación toca recomponer esas fuerzas chavistas, políticas y decir que conformarnos como un movimiento político social que emprenda o que defienda ese legado del comandante Chávez. Compañeros y compañeras que han escuchado de nosotros pero que todavía no están sumamente convencidos de unirse, nosotros les hacemos ese llamado a que vengan, escuchemos, debatamos, propongamos también, porque es con ustedes y nosotros que vamos a construir, es una construcción colectiva, no es una imposición, no es un lineamiento, sino que es una construcción de todos y todas donde la palabra de cada uno de ustedes vale, pero también el accionar, desde la acción concreta de lo que cada uno está haciendo, esas luchas que entendemos que en cada territorio hay, luchas concretas y trabajo concreto de base, véngase para acá con nosotros y juntamos todas esas ideas y ese trabajo juntos. Chávez dijo que el que quería hablar de socialismo fuera con él, nosotros hoy decimos que el que quiera construir socialismo venga también con nosotros a plantearle al presidente Nicolás Maduro y decirle, bueno aquí está un pueblo chavista, un pueblo comunero. Chávez.